¿Qué estáis haciendo? Comer la casa. ¿Comer la casa? ¿Por qué? Porque ya está terminada. ¿Ya está terminada? ¿Y de qué? ¿De la casa? De chocolate. De chocolate. Y está muy rica. ¿Cómo está la casa Nayara? Buena. Buena. Edurne, ¿qué tal la casa? ¿Qué estáis a comer? ¿Quién va a comer? ¿Cuándo se va a estar? Ya terminas de estudiar. Lucía, ¿qué estás haciendo? Pues bien. Comer. ¿De qué comes? La cajita. Alma, ¿qué estás haciendo? Como, ¿qué? ¿Cómo quién? Que niño fue yo. ¿Cómo se llamaban los niños del cuento, Daniela? Hansel y Gretel. ¿Cómo? Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Y nada más que vieron la cajita, ¿qué fue lo primero que quisieron hacer? Como se llamaban. Como se llamaban. Ah, ¿y eso es lo que estáis haciendo vosotros? Sí. ¿Qué tal, Borja? Esta es tu casita. Mmm. ¿Ya te comiste el tejado? Ahora voy a abrir la puerta. Bueno, muy bien, chicos. ¡Aquí está! ¡Aquí está la cocina!